¡Ay sí sí sí! ¡Hola a todos! Soy PatokPH y bienvenidos a Jugando Guzmán El Orfanato se llama. Bueno, es un juego de terror indie que estaba el demo anteriormente pero salió el viernes 13 Así es, viernes 13. Black Friday. Salió creo que entero el juego. Es un juego indie. Empezamos. El cual se trata de la historia. Es una historia urbana si no me equivoco de un orfanato que desaparecieron 12 niños del orfanato en 1897. Creo que la criatura que se los llevaba se llamaba El Cazador. El Cazador es como por así decir un Slenderman pero con máscara y todo y se los llevó. Bueno, aquí empezamos la historia. Y soy una clase investigador tipo de aulas, claro. Que quiere buscar a estos niños. Tengo acá una super cámara. Como que está grabando todo raro eso. Ahí tengo linterna muy bien, con la F. Las pelotas. Espera un poco, ya. Ahí sí. Y acá que hay luces. Las pelotas. ¿Aló? ¿Me llaman? What the fuck? Mira la cámara del teléfono. Please help me. He's right there. What the fuck? Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick tock. What the fuck, nigga. Please help me. Ayuda. No tengo subtítulos. No tengo subtítulos. No tengo subtítulos. No tengo subtítulos en inglés, pero vamos a tratar de traducir mi super inglés. Puedo correr. Puedo agacharme. Las pelotas. Pájaros. Pájaros. Según hay que llegar al orfanato. Lo cual no es bueno. Por acá. Y el juego salió hace poco el 13 de septiembre, asi que... a ver que lo bajen. ¿Qué es esto? Ahí está Green Haven Orphanaths Ok Me gusta un poco de la gráfica así Está muy bueno Creo que la ambientación del juego es muy buena La música y todo Que dice Ah, ya llegamos ya a la mierda Hay que entrar No quiero entrar Creo que hay que encontrar Objetos Logro subir a esto Para que Hola Oh, pero no se ve nada por la puta Un cuadro Hola Amigo ¿Me puedo agachar con la acera? Concha tu pa ¿Qué voy a pasar? ¿Me puedo agachar? Hola Pero yo, Jasper Crudan, estoy terminado Y no, Jasper Crudan Jasper Crudan ¿Me está notando la historia? Oh, qué fuerte se escucha esta wea Es un clásico juego de terror No lo sé Porque tiene otra trama Oh What the fuck Que mierda, loco Con la cámara Te aparecen cosas Oh, qué es esto? ¿Qué es esto? Hola Pero verlo Oye, pero ¿Cómo lo botai? Es el Las La famosa pintura ¿Por qué no puedo verla? Oye Uy, pero esas fotos Tic-toc, tic-toc Concha de tu madre ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? Las pelotas Me voy de acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Más puertas acá o no? Muy bien, otra puerta Yo creo que vamos a cerrar acá Por si entra alguien No quiero Ok Abré una puerta aquí Oye, pero Este juego Me está Me da Me da Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta Está bastante bueno De verdad Tengo que decirlo ¿Qué es esto? Ok, nada Oye, pero esas fotos ¿Qué? ¿Qué? Las pelotas ¡Hola! su madre qué pasa se cayó la cruz todo esto todo esto todo esto todo amigo y esto una especie de misa hay una cruz se cayó la cruz no voy de acá me voy cagando me voy cagando corre hola o el aula ya estamos en el aula que es eso en el aula de los niños hola hola amigos hola qué tal hola what the fuck está escribiendo los adultos dicen que los cazadores está escribiendo muy rápido los cazadores de la misión así que hueá porque me escribe de nuevo caballero igual de teaching husman cloud of the trash and the hiding atom y me voy cagando está aquí las puertas pero que trauma esta hueá me trauma eso concha su madre loco me llevo eso pero puedo tomar cosas pero no no puedo no sé qué hacer con ellas qué clase de juegos es el alumno se dice de joy to touch las almas de las pelotas ahí es donde estamos ahora en la cocina pobre esos sonidos de mierda loco creo que estamos en la cocina a a a las pelotas escaleras que escaleras en este juego las escaleras nunca son buenas obro el medio sabiamente tiene que ser grande el orfanato pero ya no son son piezas habitaciones por favor ya no hay nada en esta habitación pero me puedo tomar cosas locales bueno supongo habitaciones hola 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 qué tal niña dorothy con chito marquis hueá hay más de sánchini pero no con la cara al apuntar me van diciendo como la historia pero no me traumas a cabra chica ya me traumó hola no se ve nada en esta mierda hola y ahí era mi min la china he intentado... he intentado mezclar las piezas juntos en mi mente así loco que pasa por qué voy más rápido así oh que... hay guaguas eran... habían guaguas en verdad ay ya... es un fucking juego loco por qué estoy jugando esto tu puta madre a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda y abrí todas las puertas no había nada a la hora de ir a las escaleras hay alguna puerta acá a no a ver dónde llegué a ver de acá llegué cierto llegué de acá si ahí está la escalera había una puerta aquí hola hola qué tal hola qué tal amigos puertas junto hay unas puertas aquí creo que esta es la cocina ya puedo pasar por allá como que vamos grabando no sé como que vamos grabando no sé el super celulares que tengo WTF el juego se supone que está como está como creado con gente de verdad y es interesante hacer un juego así te voy a decirlo a para acá pero no sé me salió un cabrón chico hay muchas piezas acá no ven hola 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 un cofre un cofre está cerrado qué es esto muñecos muñecos la mierda tan 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 tengo que investigar porque no sé de qué que tengo que hacer buscar a los niños obviamente no porque ya están muertos tengo que buscar como pistas a lo mejor sobre el paradero de quien se lo llevó el cazador se llama loco 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 pero el juego está bastante bueno está muy bien creado todo está muy bien creado todo la verdad es hermoso no hay nada acá juego todos ahí vamos corriendo así pueden creer que así corre el tipo oye no 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 el coco no el coco no no ni cagando bajo primero voy a subir y después una llave una llave se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve que hay ahí no hay papas no son papas esas tengo una llave ya primero que nada no voy a bajar ni cagando ahí puedo bajar cierto ahí bajo si ya quiero subir primero subir 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 tic toc tic toc tic aquí salgo afuera espérenme weón porque hay tantas escaleras para tantos lados no me estoy perdiendo de donde quería ir a ver veo otra señora ahí como sí me llamo Margaret mi nombre es Margaret me fue solo por qué subiste va mal oye quiero bajar oye hola hola no yo bajo yo bajo amigo empezó a subir solo el tipo tengo una llave quiero ir a las escaleras 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 ya ya estaba aquí paren de escribir por favor ah no me estoy devolviendo amigo ya ah aló debe de ser hermosa para mi madre que ay 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 Ah, él la hacía en bullying La hacía en bullying Oh, otra foto ahí Espera, él comía mucho Discriminando, por favor Oh, el juego, loco Sensualidad, loco, sensualidad Ah, Dios ¿Saben qué? Si es un juego indie debe ser muy largo O sea, no tan largo Pero igual yo creo que lo seguiría jugando Voy a hacer más partes de este juego Porque Quiero saber de qué trata Ah, ¿qué es eso, loco? Como ¿Pero por qué puedo agarrar? What the fuck ¿Qué, qué, Justin Bieber? ¿Cacharon a esa weá? Justin ¿Qué pasa, Justin? Que hay muchos objetos Que puedo agarrar Y... Vean eso Oh, pero Dios Vean eso What the fuck, amigos Se peinaba este tipo Se peinaba Cuidado su pelo Que eran shotguns Ok, no Oh, pero la mierda, loco Yo subí la escalera Hola John, John Here's What the fuck John, John, ok Fucking Yo creo que quiero ir Está aquí Quiero cubarla Puta madre ¿Por qué me cierran las puertas? Oh Concha, tu madre ¿Por qué vas a estar así Estos tipos? ¿Hay más puertas? La, 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 la Oye 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 ¿Qué tal? Hola 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 Y hay otro camino allá Y acá hay otro camino Más puertas Fucking orfanato Se supone que son Doce niños Doce, doce, doce No, puta No he contado Debería haber contado Los niños que vi Se los violaron Pero Dios santo Por Gandalf amigo A Gandalf Creo que aquí no hay nada Solo tengo la llave en la mano Después hay que bajar Así de entretenido Pero no encuentro nada En estas cosas No sé ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte de trapos De niños De niños Por favor De muñecos Allá para dónde Ahí subo Aquí había otro camino ¿Cierto? Tic toc Tic toc Tic toc Tic toc Tic toc Aquí Puta madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué huevas? Aquí estoy como Aquí creaban cosas Creaban ropa Eran esclavos Oh ¿Pero qué carajo? Creaban como Tipos de ¿Qué mierda? Hola ¿Qué tal? Algo suena Algo suena Tic toc Tic toc Eso ¿Qué mierda es eso? Loco ¿Qué guay es eso? Una especie de araña Vean eso Por favor Veanlo No bote la llave Amigo No 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 Suena por favor No No Yo me voy ¿Qué? Ah Ah Que mierda Vean 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 Hola Ahí está la niña La que creaba cosas Ahí están los doce niños Ya El negro El choro ya La niña Oh Ahí están todos los niños Y había una wea allá Yo me voy Yo Me voy Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Quiero investigar más cosas Aunque no quiera Puta madre Me asusté con lo mismo Esto no se ve bueno 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 Hay mucho camino aquí Oh Corre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok ¿Por qué voto la llave Imbécil? No 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 Recongela Ok Investigar más cosas Nada No hay nada En estas cosas Ni cagando No voy pa' allá Ni cagando Hola ¿Alguien quiere jugar? Traigo dulces Traigo dulces ¿Qué es esa pelota? ¿Por qué la tiran para acá? Puedo agarrarlas también ¿Puedo agarrar una pura cosa? O a lo mejor hay que llevar llaves O sea Hay que llevar las cosas Para arriba ¿Dónde están las fotos de los niños? ¿Quién sabe? Aquí no hay nada No, no, no No me agrada esto De verdad El juego Estoy entendiendo Porque No me gusta eso Tin-tan-tin-tan-tin-tan-tin-tan-tin-tan Tin-tan-tin-tan Tan-pararararararararararara ¿Por acá? ¿Caleras? No Tic-toc-tic-toc Hay que investigar Aquí abajo Las vea's WTF, loco, no entiendo tus cosas, fue una caja, quería él, él quería una caja, hay que dejarle una caja aquí, quien sabe, ahí está la caja WTF ¿Qué mierda? A ver, eh, intentemos algo, vamos a dejar la llave ahí Puta, ahí la dejé, la wea, vamos a agarrar la caja ¿Qué la tiráis, wea? Vamos a llevarla hacia arriba Hacia arriba, ahí no hay nada, hacia ahí No me gustan las puertas Ataúdes, por favor ¿Verdad quieres abrir esa caja? Que mierda, weón Que mierda Que mierda Que mierda Que carajo Que está pasando aquí Bueno, estoy abriendo todas las puertas, si no, no, no No, 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 no sé qué hacer Pam, 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 no hay nada Ahí hay otra caja Una, o no, caja, ¿qué es esto? Ah, una P, oh WTF, ¿por qué? No sé, para qué le hace ¿Para qué mierda son las cosas? Me estreso Oh, fuck Oh, fuck Vamos a subir ¿Para acá? ¿Por dónde era? Me perdí Amigo Me perdí Me perdí Puta, me perdí No, 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 no ¿Ahi está, por acá, o no? Ahí está, muy bien Sí, veo la escalera ¿Qué estás? ¿Le puedo escuchar? ¡Estoy hasta luego! ¿Le puedo escuchar? ¡Cuidado! ¿Quién te puede escuchar? Hola ¿Dónde estoy? ¿Dónde mierda estoy? WTF? ¿Dónde aparecí, loco? Ah, al otro lado, ya. Quiero dejar en una foto esta cosa. Creo que recuerdo quién era. Creo que, no sé, espero... A ver, ¿aquí están las fotos? Era él, no. Era no, 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 no. Ese era, era él, ¿cierto? Toma, Rupert. Toma. No, ok. No sé qué carajo hacer. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Y no sé, comenten si quieren ver la segunda parte de este jueguito de Orfanage. Orfanage, Guzman. Y si te gustó, suscríbete. Muchas gracias por ver y nos veremos en, tal vez, la segunda parte de... ...Juzmán, el orfanato. Muchas gracias. Adiós.